Nos vamos a trasladar de inmediato con Melanie Moncada. Adelante. Establecemos este contacto desde los patios de talleres del metro de Caracas, ubicados en Propatria, donde en tan solo minutos se va a dar inicio a la Asamblea Nacional del Sector Transporte para presentar las propuestas del Plan de la Patria 2019-2025. Acá acaba de llegar el jefe de Estado venezolano, acompañado de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, Cilia Flores, quienes vienen a reunirse en esta Asamblea con los trabajadores y trabajadoras de este importante sector del país. Recordemos que en Venezuela continúan los debates para la elaboración del segundo Plan de la Patria, al cual han sido convocados los distintos sectores del país, entre ellos este importante sector. ¿Qué propone el sector transporte para el Plan de la Patria? Precisamente eso lo vamos a conocer en tan solo minutos, cuando se dé inicio a esta gran Asamblea Nacional del Sector Transporte. Ellos ya han debatido previamente en asambleas cuáles son las propuestas y los aportes que va a hacer el sector transporte para este instrumento que va a regir la política económica social del país en los próximos seis años. Ellos ahora vienen a recopilar estas propuestas que han sido presentadas en las distintas divisiones y en las distintas instituciones del sector transporte. Ya las autoridades han ofrecido cifras actualizadas. Hasta el pasado domingo 21 de enero habían participado más de dos millones de personas en las jornadas de construcción del segundo Plan de la Patria a escala nacional. En este momento ya el jefe de Estado venezolaño llega al set principal, donde se encuentran distintos funcionarios y trabajadores de este sector. Podemos destacar la Fuerza Motorizada, representantes también de la Fuerza Bolivariana de Taxista, Fontour del CIGSA, Metro de Caracas, Metro de Valencia, de Maracaibo, trabajadores del Ferrocarril de los Valles del Tuy, Metro de los Teques, trabajadores de las industrias básicas del sistema eléctrico y también trabajadores de las telecomunicaciones y los trabajadores metroleros. En este momento el jefe de Estado venezolano saluda a los constituyentes y también a la clase trabajadora de este sector que viene a reunirse con el jefe de Estado venezolano acá en los patios de talleres del Metro de Caracas. Desde el pasado 6 de enero se han venido realizando estas consultas. De hecho, el sistema que maneja el gobierno ya totaliza hasta la fecha 18.233 asambleas que se han realizado a lo largo y ancho del territorio nacional para que precisamente desde los distintos sectores se hagan los aportes y las propuestas para que sean incluidas en este segundo plan de la patria. Recordemos que ya estamos en cuenta regresiva. Ayer lo decía el primer mandatario nacional, dentro de 11 días será presentado al país el contenido de este segundo plan de la patria que ha sido consultado a las bases, ha sido consultado al Poder Popular. Hoy el jefe de Estado venezolano viene precisamente a recibir estas propuestas de parte del sector transporte y ya el 4 de febrero es la fecha tope para que Venezuela pueda conocer qué contempla el segundo plan de la patria. Las autoridades también han dicho que el sector de los trabajadores, juventud, comunas y mujeres son los que han tenido mayor participación dentro de la formulación de este documento. Saluda en este momento el jefe de Estado venezolano a la clase trabajadora que se ha concentrado acá para reunirse en asamblea con el primer mandatario nacional quien en este momento disfruta de la agrupación musical, salsera, mundito y su orquesta, la celestial que ameniza este encuentro, este gran asamblea nacional del sector transporte. En este encuentro también hacen acto de presencia en las calles César Vegas González, presidente del metro de Caracas y demás autoridades. En este momento el jefe de Estado venezolano desciende del set principal para acercarse a saludar a la clase obrera. Está rodeado del calor de los trabajadores y trabajadoras, no solo del sector transporte acuático, sino también del aéreo y del terrestre. Hay que recordar que el primer mandatario nacional impulsó una consulta popular en todo el país para recoger las propuestas de los venezolanos que serán incluidas en la actualización de dicho plan. Los requerimientos de los transportistas de la nación serán plasmados en el referido programa y en este momento vemos al jefe de Estado venezolano tomándose una foto con la clase trabajadora, precisamente llevando de recuerdo este importante acto que está próximo a desarrollarse. Hay que recordar a quienes nos sintonizan a esta hora que este segundo plan de la patria no se trata de una reformulación total del que presentó el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, sino más bien se trata de actualizar, de adaptarse a los nuevos tiempos e incorporar cosas que quizás en su momento, cuando él lo presentó, no fueron incluidas en dicho plan. Y el jefe de Estado venezolano ha dicho que quiere para el periodo 2019-2025 un plan de gobierno que sea consultado desde las bases, que sea consultado al poder popular. Conversaba en este momento el jefe de Estado venezolano con los trabajadores del sector transporte y continúa bailando en este momento con la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, Cilia Flores, de este ambiente musical salsero que se desarrolla acá. Recordamos a quienes nos sintonizan a esta hora en los patios de talleres del Metro de Caracas. Ya diversas fuerzas sociales y políticas se han reunido en asambleas para debatir y analizar y poder plantear las propuestas, sus aportes e ideas para que este instrumento permita seguir construyendo una patria socialista. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela a esta Asamblea Nacional del Sector Transporte para presentar las propuestas del Plan de la Patria 2019-2025. Sector Transporte presente. Vamos a dar inicio con la bienvenida a cargo de Edinson Alvarado, presidente del sindicato del Metro de Caracas y constituyente. Saludos, presidente obrero Nicolás Maduro, bienvenido a su casa y bienvenido también todos nuestros hermanos de la clase obrera porque este es un acto de toda la clase obrera, del sector público, de la construcción, del sector transporte, de todos nuestros hermanos que estamos en nuestra central bolivariana socialista de trabajadores de la ciudad, del campo y la pesca. Bienvenido nuestro camarada presidente obrero Nicolás Maduro a su casa donde dio sus primeros inicios como defensor de la clase obrera porque lo decimos con mucho orgullo, usted nació aquí, presidente obrero Nicolás Maduro desde el Metro de Caracas, desde el sindicato de los trabajadores del Metro de Caracas y nos sentimos muy orgullosos por tener el primer presidente chavista, el primer presidente obrerista y el primer presidente sindicalista y que viene de la clase obrera. donde, presidente, le damos la bienvenida también a todos nuestros hermanos de la clase obrera que hoy estamos acá recibiéndolo, donde nos sentimos muy orgullosos, presidente, como clase obrera también de esa lucha que hemos venido dando y que usted viene dando en defendiendo la patria a ese pueblo trabajador. Una lucha, presidente, donde sabemos que es la misma agenda del año 2002, recordemos ese sabotaje petrolero donde sectores de la derecha venezolana, Fede Cámara y Consejo de Comercio y nosotros la clase obrera dijimos para adelante comandante Hugo Rafael Chávez Frías que aquí está su clase obrera, que no nos vamos a sumar a ese sabotaje petrolero. Recordemos también, presidente, en la agenda de la derecha neoliberal y fascista en el año 2014, cuando la denominada la salida. ¿Qué hicieron esa derecha venezolana? Quemaron autobuses, quemaron CDI, quemaron viviendas, nos quemaron más de cinco unidades de metrobús, nos agredieron a trabajadores, el compañero Jonathan Jiménez, por cumplir con su deber como operador de transporte superficial. Esa es la agenda de la derecha venezolana. Y en el 2015 que hicieron, cuando ellos tuvieron un triunfo, presidente, en la Asamblea Nacional, ellos llamaron a la desestabilización del país, al derrocamiento de usted como líder y máximo líder de nuestra revolución bolivariana y al intervincionismo yanqui para invadir a nuestra amada Venezuela. ¿Y qué ha demostrado usted, presidente Nicolás Maduro? Un presidente de diálogo, un presidente de paz, y donde más de 400 veces ha llamado a esa derecha venezolana al diálogo. Y ellos no quieren diálogo, ellos lo que quieren es el intervencionismo, la guerra, muerte, y nosotros, y usted, presidente, dignamente como buen hijo de Chávez, recordemos que hizo usted el primero de mayo del 2017. El primero de mayo del 2017, usted llamó al poder originario, que es el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, y donde más de 8 millones de hombres y mujeres votaron por la paz. ¿Qué se hizo en ese primer objetivo, presidente Nicolás Maduro? En julio del 2017, ganamos la Asamblea Nacional Constituyente, y de inmediato, como por obra de magia, y como arte de magia, se acabaron las guarimbas, se acabaron las quemaderas de autobuses, se acabaron los muertos, se acabaron y está incendiando a las personas. Nuestro presidente Nicolás Maduro, una vez, y llegó y nos dio 8 leyes en la Asamblea Nacional Constituyente, nos instalamos. De las 8 leyes, ya hemos aprobado 7 leyes constitucionales para la defensa del pueblo, que usted dignamente nos ha dado y nos ha instruido como padre de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero después, ¿qué pasó, presidente? Octubre, se hicieron las elecciones de gobernadores y gobernadoras a nivel nacional, donde la Revolución Bolivariana obtuvo 19 gobernaciones, de 23 gobernaciones a nivel nacional. Y después, en diciembre, presidente, que hizo también nuestra Asamblea Nacional Constituyente, donde le intruyó al árbitro, que es el garante de las elecciones y de la democracia. Y se hicieron las elecciones de alcaldes y alcaldesas en diciembre del 2017. Y donde obtuvimos, presidente, 305 alcaldías a nivel nacional, de 335 alcaldías, presidente. Es por eso que nosotros, presidente, en este acto, es un acto de conciencia, es un acto de patriotismo, es un acto de compromiso, porque sabemos el papel histórico y protagónico que estamos jugando en este momento de la Revolución Bolivariana. Y es por eso que usted nos dio, comandante, presidente, obrero Nicolás Maduro, como hijo de nuestro gigante Hugo Rafael Chávez Fría, donde vino a darnos el plan de la patria 2019-2025, que viene a fortalecer el plan de la patria de nuestro gigante Hugo Rafael Chávez Fría, de 2013-2019. Nosotros ya sabemos, presidente, la Asamblea Nacional Constituyente vino para garantizar la paz. Y donde nosotros aprobamos, en la Asamblea Nacional Constituyente, ya que en el primer cuatrimestre se van a hacer las elecciones presidenciales. Y es por eso que este acto le venimos a hacer entrega, presidente, de la Central Bolivariana Socialista, del sector transporte, de todos los trabajadores que lo apoyamos. Usted, presidente, como hijo de Chávez, como primer presidente obrerista, le venimos a entregar el proyecto de la patria a las deliberaciones que hemos hecho a nivel nacional, los trabajadores y las trabajadoras, donde más de dos millones de venezolanos se han expresado ya en el plan de la patria. Pero también venimos a decir, presidente Nicolás Maduro, que ya la clase obrera venezolana tiene su candidato, y su candidato es usted, presidente, para seguir manteniendo las banderas de la revolución bolivariana, porque sabemos que usted es el que va a seguir manteniendo el legado del Chávez, las banderas de la revolución, y va a mantener la paz. Así que, camarada, esto es un acto de compromiso, es un acto de conciencia, y donde usted, presidente, ordene que aquí está su clase obrera. Así que, camarada, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos, camarada. Bien, continuamos con las palabras de Isabel Torcate. Salud Torcate. ¡GUA! ¡Maduro! 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 Buenas tardes a nuestro amado Presidente, hijo de Chávez, nuestro conductor de victoria, Nicolás Maduro Moro. Así que retumbe estas instalaciones del Metro, donde nació nuestro Presidente, nuestro sindicalista, nuestro hermano transportista, hijo de Chávez, orgulloso de representar a la mujer venezolana. Un saludo a nuestra primera combatienta, Silvia Flores. Un aplauso y un saludo solidario a nuestra combatiente, que va al lado de nuestro hermano Presidente, Nicolás Maduro. Y que de victoria en victoria, seguiremos diciéndole a los lacayos del imperio, a ese estruz malvado, que Venezuela se respeta. Porque aquí estamos los hijos de Huaycaipuro, estamos los hijos de Bolívar, estamos los hijos de Chávez y estamos los hermanos transportistas, trabajadores de la clase obrera de Nicolás Maduro. Y este pueblo venezolano no se le rinde a nadie, ni se le rendirá jamás. Fuimos libres. Beso. Otro, otro beso. Chilita. ¿Qué pasó? Otro besito. Beso, 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 beso. Nosotros somos los revolucionarios del amor. Eso. Así es, mi combatienta. Ejemplo. También para las hermanas transportistas, que cuando lleguen sus espositos detrás del volante, detrás de la moto, detrás del transporte de carga, los atiendan así como nuestra primera combatiente atiende a nuestro Presidente. Así que ya saben. Y los esposos a las hermanas transportistas o taxistas también nos ven atender bien. Continuamos. Valga la cuña. Es importante, hermano, destacar que el jueves de la semana pasada, Presidente, en las instalaciones del Poliedro de Caracas, sus hermanas y hermanos transportistas en sus diversas modalidades. Un sector que ha sido un tanto excluido y que usted ha visibilizado como el mototaxista, el sector mototaxista. Un sector que ha sido excluido, que debemos incluir como el transporte escolar, como el transporte de carga. Es importante también junto con los taxistas, con los buseteros y con el metro y con el sistema de transporte superficial, con el IFE, con el transporte fluvial, el transporte aéreo. Nosotros, una vez más, así como en el 2002, no nos sumamos a ese paro petrolero. Aquí estamos. Para decir que el día jueves nosotros construimos y todavía estamos en construcción del proyecto Plan de la Patria 2019-2025. Entre una de nuestras propuestas, y aquí les voy a pedir a usted, Presidente, que así como se tuvo la genial idea y usted impulsó esta idea del carné de la patria y a través del código QR, nosotros los transportistas y las transportistas de Venezuela le solicitamos a usted que el sistema de pago, los transportistas, el pasaje estudiantil, sea a través del código QR. Debemos ir hacia la modernidad de nuestra profesión y del cobro de las tarifas que nosotros tenemos implementado. Y este es un mecanismo, señores, que si ha dado resultado a través de los CLAS, es perfectamente viable para modernizar el sistema de cobro. Primero, porque disminuye el robo al cual somos objeto diariamente los transportistas a cada rato cuando salimos a trabajar. Segundo, porque es un sistema moderno creado en nuestra Venezuela. Y tercero, porque debemos avanzar a nivel del petro y de la criptomoneda. Y para ya es la vía. Chávez no se equivocó cuando nos dijo aquel 8 de diciembre que pleno como la luna llena era Nicolás Maduro para ser presidente. Y nuevamente ayer, y aquí están nuestros asambleístas de la Asamblea Nacional Constituyente, nuestros constituyentistas, no se equivocaron ayer cuando decidieron que antes del 30 de abril volvamos a llevar a Nicolás Maduro Moro y nos ratificamos en la presidencia de la República. Y cuente que así como estamos hoy aquí, habemos en los 23 estados y en distrito capital muchos más transportistas que lo van a respaldar y que le van a seguir brindando el apoyo. También es importante destacar que entre una de las propuestas, hermano, camarada transportista. Un momento. Buenas tardes a todos los trabajadores del transporte y a la clase obrera presente. Quiero pedir la palabra a un minuto, 30 segundos. Isabel, es para ti, Isabel. Metro de Maracaibo, Ale. Qué bueno saludarlo. El metro de Caracas. Mis hermanos de Metrobús. Se están pintando el pelo porque casi ninguno lo tiene blanco. Estos son mis compañeros de trabajo, supervisores y operadores, inspectores, con los cuales trabajé durante esos años hermosos de gesta. Estamos igualitos, somos los mismos, igualitos, como que hubiera sido ayer. Seguimos en la misma senda, con la misma tenacidad y la misma honestidad. Ahora, Isabel, tú hiciste una propuesta. Quiero que me la especifiques un poco mejor sobre el carné de la patria. ¿Cómo sería eso, por favor? Como tenemos a nuestros hermanos a nivel de ciencia y tecnología, expertos, a través del código QR, así como nosotros, tenemos la oportunidad y es el modelo que estamos llevando ahorita con los CLAP, podemos nosotros tener depositado nuestro dinero en el carné de la patria. Correcto. Y a través de la billetera móvil, por supuesto. Móvil. Correcto. Entonces nosotros, tanto los estudiantes que tienen lo que es el programa de pasaje estudiantil, ahí entonces cortaríamos un poquito la desviación a veces de los recursos que ocurrieron años pasados. Igual los... Tú dices que el pasaje estudiantil lo empecemos a pagar con el carné de la patria. Y todos los demás pasajes como usuarios del... Y todos los pasajes. Todos, metros, zigzag... ¿Ustedes creen que eso es posible? Claro. Ministro Carlos Osorio, le ordeno que de manera inmediata se empiece a implementar el carné de la patria como forma de paga del transporte público. Así es que se gobierna. Haga las mesas de trabajo necesarias para que sea así, de inmediato. ¿Ustedes están de acuerdo? ¡Sí! ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Háganlo con la señal de costumbre. ¡Aprobado! Aprobado, carné de la patria. Estoy de acuerdo. Tremenda idea del plan de la patria. Miren cómo surgen ideas para el plan de la patria 2019-2025 que ya arrancó, porque el plan de la patria de futuro ya arrancó. Arrancó hoy con los trabajadores. Isabel. Continuamos. Es importante también y preponderante para nosotros los transportistas y las transportistas la creación, juntamente con el Estado, del Banco del Transportista. Nosotros, como hermanos transportistas, y usted cuando estaba a nivel del sindicato, cuando le dimos el golpe a Fedetransporte, le dimos el golpe a Socutrana, y nacieron otros gremios bolivarianos y revolucionarios, hemos venido aclamando, presidente, por la creación del Banco del Transportista. Además de agradecerle que en el año 2013 usted enunció en Puente Yaguno, recuerda, la misión transporte. Y entonces nosotros a través de las siete vértices de la misión transporte, en la vértice de financiamiento, o la vértice financiera, estamos dispuestos y dispuestas. Los transportistas, las transportistas en todas sus modalidades, aquí incluimos transporte superficial, transporte en metro de Caracas, CICSA, IFE, taxista, mototaxista, transporte escolar, transporte urbano, troncales, rurales. En aportar un capital, presidente, un capital semilla, que sirva para la creación del Banco del Transportista, y que sea un banco donde nosotros los transportistas y el gobierno nacional podamos de la mano ayudar. Porque nosotros como transportistas no pedimos que nos regalen, nosotros estamos aquí para producir, para construir. Esto fue lo que nos enseñó nuestro comandante Hugo Rafael César Frías, y usted nos lo sigue enseñando. Y como muestra esa construcción, es que cuando nos gusta, cuando nos implica. Claro, se emociona. Tremenda idea. Yo les voy a decir algo. Todas las ideas y propuestas que están surgiendo, de la consulta y la construcción del Plan de la Patria, que se está haciendo desde las bases, más de 2.300.000 venezolanos y venezolanas han participado ya en las consultas para escribir el Plan de la Patria 2019-2025. Esto es único, primera vez en la vida que se está haciendo. Y de allí están surgiendo ideas maravillosas, extraordinarias de la patria futura, de la nueva esperanza, de los cambios que necesita Venezuela. Ese es Guillermo Hidalgo, ¿verdad? Coño, Guillermo, vale, estás igualito. Píntate el pelo, igual que Flores, que Ramón Flores. Mira, parece que tuviera 25 años todavía. Ah, que Dios te bendiga, hermano. Un abrazo. Mis compañeros de trabajo y de lucha, de los años 90, aquí están todos. Soy el mismo, somos los mismos, pero ahora con el poder político de una patria para hacer realidad los sueños de todo un pueblo. Por ejemplo, estas ideas que están surgiendo son maravillosas. Yo de manera inmediata designo al ministro de Finanzas Simón Serpa, al compañero ministro Carlos Osorio, y al constituyente Francisco Torrealba, como la comisión para hacer el estudio y la propuesta del Banco de los Transportistas del país, porque yo estoy de acuerdo con esa idea. Y quiero incorporarla al plan de la patria. Un banco para los transportistas, para el crédito oportuno, para la caja de ahorro, para la ayuda, para la inversión en el transporte. Es una idea maravillosa, maravillosa. Podemos dar créditos en Bolívares, podemos dar créditos en Petros, podemos dar créditos en criptomonedas, y podemos dar créditos en yuanes, dólares, euros, para que los transportistas pongan el sistema de transporte público. Es el mejor, el mejor que haya visto Venezuela jamás. Estoy de acuerdo. Aprobada la idea. La comisión que me presenta informe, con propuesta en 30 días sin falta. ¡Cúmplase! Gracias, presidente. Muy bueno, Isabel. Gracias, porque eso recoge el sentimiento de nosotros, los trabajadores del transporte. También, ya para concluir, dos puntos que nos quedan. La parte de que nosotros también queremos ayudarle a usted a construir las empresas vistas para sacar adelante la planta Yutón. Ya está bueno de comprarle afuera. Debemos incentivar la industria venezolana. Y nosotros, los transportistas y las transportistas, somos toleros y sabemos de todo un poco. Y usted también lo es así. Y en eso queremos que también nosotros podamos participar activamente en la construcción, porque todavía estamos desarrollando en muchos otros estados las asambleas, con nuestros hermanos transportistas para la construcción del Plan de la Patria. Y desarrollar una zona especial, hermano presidente Nicolás Maduro, porque usted es mi hermano transportista y mi presidente, para poder explotar construcción de fábricas para repuestos, para autopartes, también para nosotros poder... La independencia económica integral de la patria, que tiene que ser la gran meta del Plan 2019-2025. Liberarnos económicamente de la burguesía, liberarnos e independizar nuestro país desde el punto de vista productivo, económico, comercial, financiero, tecnológico. Muy buena idea, excelente. Muy buena, Isabel. Continúa, por favor. Y en lo social, presidente, nosotros tenemos que darle un reconocimiento a usted por esa gran cantidad de hermanos transportistas que han estado en situación de discapacidad, que hoy están aquí. Yo pido un aplauso para ellos. Ok, porque aún así nosotros necesitamos reincorporarlo al sistema de trabajo, porque muchos han perdido su movilidad por accidentes de transporte, de tránsito, y hay que buscar cómo crearles un vehículo para que ellos puedan seguir y no dejen de ser transportistas. Además, fíjate, estoy de acuerdo, todo el que tenga alguna discapacidad tiene capacidad. Correcto. ¿Verdad? Claudio Faría también, camarada de aquellos años. Me estaba acordando, Claudio, por aquí, yo le estaba explicando a Silvia, Jorge Rodríguez, venía conmigo, yo le estaba explicando a Silvia en los patios, cómo nosotros nos metíamos por aquí cerca y entrábamos por un laberinto de oficinas y teníamos una oficina pequeñita por allá en una esquina y en esa oficina planificábamos todo. Yo recuerdo clarito, aquel año 1992, cuando nos despedimos el 25 de noviembre, porque íbamos nosotros a la gran insurrección popular del 27 de noviembre. Años de lucha y aquí vamos, pues, de pie. Camarada, pa'lante. Ahora. ¡Catanales! 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 ¿Qué dicen allá? ¿Qué dicen allá? ¡Catanales! Cambió del carro viejo por el carro nuevo. Ahora, fíjense ustedes, sobre los compatriotas, efectivamente los transportistas tendemos a tener problemas en la columna vertebral. Es lo primero. Yo tengo mis problemitas por allí, que los atiendo con ejercicio y todo, producto del golpe, pues, en el autobús. Siete, ocho horas dando, diez horas dando. El motorizado tiene problemas graves. Tienen problemas que tenemos que atender de manera especial con el plan de salud Barrio Adentro. ¿Qué? ¿No? Pero, digo de salud, en este caso. Manbel, por ahí está Manbel. Conocí un sobrino tuyo en estos días. Un sobrino tuyo, ¿lo conocí dónde fue? En estos días, ah, de la Policía Nacional Bolivariana. Oficial, correcto. Ahora, fíjense ustedes. A los compañeros que tienen alguna discapacidad. Todos deben incorporarse en el carné de la patria al bono especial de respaldo y solidaridad a los sectores con alguna discapacidad de 700 mil bolívares mensuales, que arrancó este propio mes como parte del apoyo del sistema de carné de la patria. ¿El apoyo a quién? A las madres y padres jefes de hogar. Cuatro millones de hogares. De respaldo, directo. ¿Respaldo a quién? A las mujeres embarazadas. ¿Aquí hay embarazadas? ¿Ah? ¿Y embarazados? ¿Ya tú te inscribiste en el sistema de parto humanizado? Mira, por favor, ministro, vaya para allá y leale el código QR para que se incorpore automático al plan de parto humanizado y al apoyo de los 700 mil bolívares mensuales. Ahí va Jorge Rodríguez, mira, siempre eficiente, más nada, así, así. Así es que se gobierna. Así que estoy de acuerdo, un plan especial de apoyo a las enfermedades ocupacionales y a los compañeros que tengan alguna discapacidad. Cuenten conmigo para todo lo que hay que hacer en su respaldo. Gracias. También tenemos en lo social y en lo formativo, presidente, queremos y necesitamos y requerimos con urgencia la aprobación de la universidad o la escuela del transportista. Es importante nosotros como transportistas formarnos, no solamente detrás del volante, sino también en lo cultural, en lo social, en lo que es la parte política. Porque ahora es cuando nosotros tenemos una patria y tenemos que defenderla. Y para eso hay que formar nuestros cuadros, que son todos esos hermanos y todas esas hermanas que están ahí sentados y los que están trabajando detrás del volante ahorita en este momento. Necesitamos que a través de lo que pudiéramos decir, capacitación de saberes, certificar a todos estos hermanos y hermanas transportistas. Es importante porque muchas veces nos catalogaban y es lo que no nos perdona el imperio. Y nos dicen, no, es que son transportistas, esos son de tercera, de cuarta, de pacotilla. Y resulta que lo que más le duele es que un transportista sea el presidente de Venezuela. Y por eso hoy por hoy necesitamos seguir formándonos y seguir demostrando que somos este pueblo sabio. Que Hugo Rafael Chávez decía, en alguna circunstancia, cuando se tranque el juego de dominó, pregúntenle al pueblo porque el pueblo es sabio. Y es importante ustedes, hermanos y hermanas transportistas. También es importante, y ya con esto concluimos, sí, ya el presidente ahorita lo dijo, pero más que el plan Catanares, es hacer la construcción real, territorial, presidente, desde cada una de las modalidades, tanto de los taxistas, como de los buseteros, como de los mototaxistas, como el transporte escolar que casi nunca lo nombramos, también como las rutas troncales periféricos, esos cinco puestos con los que se venía nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías de Varina, que también debemos atenderlo, mal llamados rapiditos en Lara, en Maracaibo, en Bolívar, en Monagas, que también hay que atenderlo. Y es importante, presidente, hacer una evaluación real de cuál es la infraestructura del parque automotor que tenemos. Y felicitamos la iniciativa que tuvo usted a través del órgano superior del transporte y nuestro ministro Carlos Osorio, con el lanzamiento, el sábado, del nuevo censo de la misión transporte a nivel de lo que es los vehículos. Nosotros necesitamos, presidente, impulsar el órgano superior en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios, establecer las salas situacionales técnicas para nosotros poder desarrollar políticas estructurales, desde el territorio, con las comunas, en cada uno de los nuevos urbanismos. Es importante nosotros. Y nosotros, ¿verdad? Si usted quiere un estado piloto, y es el estado cuna de la revolución, y cualquier estado de Venezuela también lo puede hacer, el estado de Aragua, cuna de la revolución. Y así pudiese usted empezar como piloto. Estamos dispuestos también nosotros, presidente, todos los hermanos y hermanas transportistas, en seguir siendo partícipes, presidente, como lo hemos venido haciendo, de las políticas de construcción del Plan de la Patria. Pero necesitamos también preservar nuestros actores. Y para nosotros es un orgullo que un hermano transportista sea vicepresidente de Fontur. Y yo pido un aplauso para nuestro hermano Eloy Zulbarak, que es una persona con quien nos sentimos representados detrás de Fontur. Y nosotros decimos Eloy Zulbarak y no sabemos quién es, pero si decimos chiquitín, sí sabemos quién es chiquitín. Y nosotros le pedimos de corazón, presidente, que nos dé la oportunidad de que tengamos un representante transportista, no solo en Fontur, sino también dentro del ministerio y dentro también de todas las organizaciones, porque las misiones y las grandes misiones deben interlazarse con la misión transporte. Pero aún voy más allá y me voy a voltear un poquito aquí a mis hermanos constituyentistas, a nuestros hermanos que nos ayudaron a garantizar la paz y acabaron con las guarimbas. Aquí y aquí. A ustedes los tengo de frente, pero aquí es lo que tengo de espalda. Yo le voy a pedir a nuestra gloriosa Asamblea Nacional Constituyente y a nuestra hermana camarada mujer chavista, Belsi Rodríguez, que nos ayude a que se le dé un rango de ley, no a la misión transporte, sino a la gran misión transporte. Porque ahora es que tenemos que seguir construyendo un transporte digno para el ciudadano de a pie, un transporte digno para nuestra Venezuela y demostrarle al mundo que no podrán nunca con nosotros, porque nuestro conductor de victoria es un transportista y nuestro candidato es el transportista mayor, Nicolás Maduro Moro. Y que viva la revolución por siempre, que viva el transporte y que viva Hugo Rafael Chávez Fría. ¡Fuerza! 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 ¡ El compañero Luis Alejandro Soto. ¡Fuye a nosotros! Es parte de esta clase obrera que hoy se encuentra presente, acompañando a nuestro único candidato de la patria, el camarada conductor de la revolución Nicolás Maduro. Buenas tardes, compañeros. Es un agrado estar aquí hoy y un privilegio. Ustedes no saben el privilegio que uno siente de estar sentado aquí al lado de este gigante de la patria. Ustedes no saben la alegría que se siente de verdad. Un saludo, compañero Nicolás, de verdad, a los compañeros ministros, a los compañeros constituyentes, por favor, muchachos. A la clase obrera, los compañeros de la central bolivariana, mis camaradas de los CPT, ¿cómo están? A los compañeros, voceros de todos los estados de Venezuela. Ahí están los camaradas. Así es. Ok, a los compañeros de sindicato de todos los sectores de Venezuela. Compañero, un saludo a todos, a las federaciones. Compañero Nicolás, te venimos a presentar el plan de la patria que ha discutido la clase obrera, la propuesta y aporte que ha discutido la clase obrera en todos los rincones de Venezuela. Todavía estamos en plena discusión. Hemos discutido en varios estados, pero estamos discutiendo. Y aquí, para no extenderme, porque sé que el tiempo es preciso, es corto, queremos sacar algunos aspectos para que usted se los pueda llevar y, bueno, impulsar lo que pueda hacer de forma más expedita. Camarada, considerar a los Consejos Productivos de Trabajadores CPT como herramienta fundamental para la derrota definitiva de la guerra económica, para la construcción de un nuevo modelo económico productivo. Mira, camarada, tengo que decirlo, un maestro de nosotros ahí en el Estado de Lara, mi camarada José Novoa, que siempre nos dice, pues, que la clase obrera, que la clase obrera, este, tiene, tiene su caja de herramientas. Tienen los delegados de prevención, tienen los sindicatos, tienen la federación, tienen la central bolivariana y ahora en esa caja de herramientas tiene algo nuevo, que son los Consejos Productivos de Trabajadores. Herramientas que vamos a utilizar como un alicate para apretar esas tuercas que están flojas en cada espacio de la nación. Les puedo decir a todos los venezolanos que nos están viendo en este momento, familiarícense con este nombre, Consejo Productivo de Trabajadores, CPT. Un órgano creado, un nombre, una estructura creada por este humilde presidente de la República y que nosotros, los obreros, la aceptamos como parte evolutiva en el proceso de transformación de la clase obrera. Y entendimos perfectamente que esta es la herramienta que nosotros tenemos para hacer posible, allá en nuestras fábricas, allá adentro, que aparezcan los productos, los productos que los hambriadores del pueblo, esa burguesía, ese imperialismo, nos han negado, nos han escondido. Bueno, pues hoy le decimos a toda la población venezolana que ahí está uno constituyente puliendo nuestro fusil, puliendo ese fusil que es la ley, la ley de los CPT, de los Consejos Productivos de Trabajadores para que nosotros podamos avanzar eficazmente en la derrota de la guerra económica. Nos lo decía el camarada, la única ley constituyente discutida por los trabajadores, porque nosotros estuvimos ahí, la hemos discutido, la hemos propuesto. Y ahí está, camarada. Les toca a ustedes, se los pedimos, apuren. De la forma más inmediata, necesitamos, necesitamos aplicar esta ley. El pueblo, los trabajadores, lo urgen. Entonces, avancemos, camarada. Ok. Crear controles para la distribución, producción, los ingresos, ganancias por medio de los trabajadores organizados populares. Ejemplo, camarada. Hay un instrumento que utiliza una institución que se llama, bueno, antes creo que era el SAD, ahorita es un agro, que es una guía y que sin esta guía el producto no puede salir. Tiene su partida de inicio y su destino. Bueno, nosotros proponemos que se implemente una guía, pero que vaya avalado por los CPT en cada fábrica. Que vaya avalado por los CPT en cada fábrica. Cierto, muchachos. Que nosotros fiscalicemos lo que sale, la cantidad que sale y a dónde llega, hasta dónde llega. Nosotros podemos fiscalizar y avanzar en eso. Generar políticas que garanticen la protección del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Seguir, porque yo sé que el presidente ha generado las políticas suficientes para la protección de nuestros salarios. Y parte de esa política es la creación de los CPT como instrumento. Continúo. Los medios de producción deben estar en manos de la clase trabajadora. Fiscalización, control y seguimiento. Al igual que la creación de nuevos medios de producción que necesitamos en el país para poder desarrollar mejor la economía. Creación de empresas públicas, manufacturadoras de alimentos a lo largo del territorio nacional con el objeto de garantizar distribución local sin costos adicionales de movilización. Esos son en el eje económico. Vamos a mencionar en el eje político, camarada. Tenemos que crear organismos que realicen seguimiento permanente en el cumplimiento de las leyes aprobadas a favor del pueblo. Tenemos muchas leyes, camarada. Pero necesitamos esos organismos que estén ahí a la defensa. Con la clase obrera ahí también a la defensa. Disprotección de los ingresos del salario del trabajador. Urge. Pena máxima a los que se les comprueba corrupción en las instituciones públicas y privadas. Por favor. Ok. Ok. Avanzar en la transformación estructural del Estado venezolano que permita el desarrollo de la patria socialista. Ok. Todas las instituciones del Estado. Óigase bien, camarada. Camarada. Todas las instituciones del Estado en la vigilancia y control de la producción, de los medios de producción y apoyando a los CPT. Todos los instrumentos del Estado, las organizaciones del Estado. Estamos trabajando en sinergia, trabajando por el pueblo, trabajando por ese pueblo de verdad que hoy requiere, hoy requiere el esfuerzo mayor. Señor, estas son las unas de las discusiones que se dieron en varios estados, camarada, hasta llegar al Congreso de la Patria el 4 de febrero. Este, se seguirá discutiendo este plan a nivel nacional. Bueno, y trabajadores, contemos nuevamente, podemos decir que estamos comprometidos contigo, mi camarada. Estamos convencidos de que no tenemos otra salida, que es profundizar en el proceso revolucionario. Estudando el socialismo, el socialismo venezolano. Así es. Bueno, entonces, camarada, un saludo para todos y continuemos. Gracias. Y continuamos en esta asamblea de los trabajadores y trabajadores transcortistas y de todos los sectores obreros de la patria, incluyendo los consejos productivos de la patria, incluyendo los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Vamos a continuar con Joana Castillo, trabajadora de la empresa CanTV y Móvilnet. Reciban un saludo clasista, fraterno y revolucionario, nuestro camarada presidente obrero Nicolás Maduro Moros. A nuestro CPT, Consejo Productivo de Trabajadores. Nuestros camaradas constituyentes de la clase obrera, hoy presentes. A todas y todos los trabajadores que hoy nos encontramos acá como una gran familia obrera. Así nos sentimos. Camarada, tenemos hoy la responsabilidad desde la clase obrera telefónica, en este caso, como representante y vocera de las telecomunicaciones, darle un saludo especial, producto de la dinámica y como él lo llama, su hermano de clase, de Ciguaraya, quien hoy lavó la chaqueta para venir. De eso estamos seguros. Queremos, desde nuestra responsabilidad, dimanada de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, de la clase obrera en general organizada, en este momento tan importante, ratificar que usted es nuestro candidato. Nuestro candidato en las próximas elecciones de abril de este año. Y para ello, la clase obrera proclama a Nicolás Maduro Moros como nuestro candidato. ¡Aprobado! ¡Que viva Nicolás Maduro Moros! ¡Aquí lo puso Chávez! ¡Y ahí se quedará! ¡Se llama Nicolás! ¡Ahí lo puso Chávez! ¡Y ahí se quedará! ¡Se llama Nicolás! ¡Ahí lo puso Chávez! ¡Y ahí se quedará! ¡Decimos la clase obrera proclama a Nicolás Maduro Moros ante un claro reclamo de la historia. Sin duda, hermanas y hermanos de la clase obrera, gran familia de la clase obrera. Estamos ante un nuevo trance histórico. Es momento de asumir posiciones. Debemos tomar opciones entre la indignidad de entregar a la patria o la gallardía de construir el socialismo científico. Hoy nos toca la hora de asegurar el curso de la revolución bolivariana, siguiendo la ruta firmemente trazada por el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Nuestra marcha rumbo al socialismo científico, al socialismo bolivariano, al socialismo verdaderamente democrático, sin titubeos ni vacilaciones. Esta es la hora crucial. No hay lugar para los cobardes, no hay lugar para los oportunistas, no hay lugar para los traidores. En nuestra opinión, no existe otra forma de preservar el legado de nuestro comandante Amado, sino construyendo el socialismo en la patria de Bolívar. Pues en el capitalismo, es sabido por todos, su única salida es hacia la barbarie, es hacia la ruina, es hacia el abismo. De allí, compatriotas, trabajadores y trabajadoras, que estamos en el deber revolucionario de cerrar filas en torno a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros. La historia nos reclama el compromiso de clase y un justo reconocimiento a quien evitó a toda costa que nos hundiéramos como nación y retornáramos a deambular por mil desiertos de indignidad, de explotación, de humillación, de entreguismo y corrupción, luego de la partida física de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Este humilde hombre revolucionario, consecuente, uno de los más aventajados hijos de Chávez y nuestro hermano de clase, profundamente cercano a la clase obrera, es el candidato de un pueblo indestructible y de una clase obrera que no se entrega y cuenta con razones de sobra para que nosotros ratifiquemos que Nicolás Maduro Moro es nuestro candidato. Nos ha protegido con 20 aumentos consecutivos de salario frente a la guerra de precios y la locura especulativa del desenfreno oligárquico, entre estas múltiples cosas que ha hecho nuestro camarada presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Nos ha llevado a la cifra récord de alcanzar los casi 4 millones de pensionados y pensionadas, con ello ratifica el compromiso con nuestros adultos mayores. Ha incrementado 12 veces el cestatique socialista, llevándolo de 1.5 unidades tributarias a 61 unidades tributarias, para proteger a la familia en su consumo básico de alimentos. Ordenó la discusión y aprobación de más de 3.000 contrataciones colectivas a nivel nacional, una cifra récord en Venezuela. Derrotó al fascismo guarimbero, convocando la Asamblea Nacional Constituyente, trayendo de nuevo la paz a nuestro pueblo y asegurando un ciclo de victorias políticas ya mencionadas. Ha enfrentado con valentía y decisión todas las agresiones del imperio, manteniendo en alto nuestra moral revolucionaria. Como pueblo y sobre todo como clase obrera organizada que somos. Nos ha dado estabilidad institucional al mantenerse firmemente aferrado a lo establecido en nuestra sagrada constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro presidente Nicolás Maduro Moros ha mantenido firmemente el desarrollo de políticas sociales y esto, sabemos, lo hace pese al intenso bloqueo económico y el cerco mediático internacional que hoy sufre la patria bolivariana y que alcanza el 73% del presupuesto nacional para inversión social. Y con esto se destacan los logros de la gran misión Vivienda Venezuela, de los cuales muchos de ustedes, muchos de nosotros, seguro estamos viviendo en una vivienda digna, gracias a este programa. Ha ordenado la asistencia directa a 6 millones de familias para ser subsidiadas por el Estado a través del sistema de distribución de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, para contrarrestar la guerra económica impulsada por los monopolios de la derecha. Tras un acuerdo histórico promovido por Venezuela, y esto hay que recordarlo mucho y defenderlo en todo momento, entre los países productores OPEP y no OPEP, y bajo la conducción directa y sostenida, apoyado en su vasta experiencia con la diplomacia mundial, nuestro camarada presidente impulsó el repunte significativo de los precios del barril de petróleo, desde su abrupta caída a 24 dólares hasta hoy alcanzar un aproximado de 62 dólares por barril. El camarada nos ha otorgado como clase obrera una herramienta fundamental, como son los consejos productivos de trabajadores, los CPT, para reconstruir la industria nacional, controlando la gestión de producción y distribución, y que nos garantiza, camaradas, un nuevo modelo económico productivo e integral, que nos permitirá avanzar hacia las distintas formas de organización de la producción que tanto necesitamos, desarrollando los lineamientos estratégicos para transformar y superar el modelo rentista, que dará paso a un nuevo modelo productivo, diversificado, socialista y liberador. Nosotros, como clase obrera, definitivamente sabemos que no ha traicionado ni traicionará a Chávez, y nunca abandonará a su pueblo para quien gobernará siempre obedeciéndolo. Protegiéndole y garantizándole la paz necesaria para consolidar la patria socialista y los logros alcanzados por la revolución bolivariana. El desarrollo de una lucha sin cuartel y sin privilegios contra la corrupción, y para ello destacamos la limpieza que se efectúa actualmente en PDVSA, la lucha contra la corrupción a toda costa. Eso es parte de los logros y los hechos de nuestro camarada presidente Obrero. Es por eso, camaradas, compañeros y compañeras, trabajadores, trabajadoras, que nosotros, como clase obrera organizada, nos sentimos profundamente orgullosos de que un miembro genuino de nuestra clase ocupe y siga ocupando la presidencia de nuestra nación, la presidencia de nuestra amada República Bolivariana de Venezuela. Es por eso que sabiéndolo, hijo predilecto de nuestro Comandante Supremo, a quien le encomendó la sagrada misión de defender su legado, de mantenerla soberana y libre de las garras imperiales, en paz y con audaces medidas, como todas las implementadas, hasta conducir a la patria a la victoria final, y las que vendrán porque nos tocan momentos de intensa lucha, tenemos suficientes razones para decir que nuestro camarada Nicolás Maduro Moro es nuestro candidato. Por eso lo proclamamos como un camarada obrero, revolucionario, socialista, como el hijo de Chávez, como el candidato de los trabajadores, el candidato de las trabajadoras a la próxima batalla electoral de abril de este año. ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el presidente obrero Nicolás Maduro Moros! ¡Independencia y patria socialista! Bueno, camarada, pongámonos de pie, por favor, toda la clase obrera que estamos presentes acá, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con mucha moral, y con el moral de Chávez, levantemos la mano izquierda con el puño y la mano derecha en nuestro corazón y digamos que hoy estamos proclamando a nuestro candidato a la reelección de las elecciones presidenciales en el periodo 2019-2025, a nuestro candidato del pueblo, a nuestro candidato de la clase obrera, nuestro camarada, Nicolás Maduro Moro, presidente, quita a sus hombres y mujeres que salimos a la vanguardia, a la batalla, a conquistar una victoria más este 2018, que serán las elecciones presidenciales, presidente. ¡Fuera! 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 ¡ Con amor y compromiso, solidario y revolucionario, y un grito de júbilo, recibimos a Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Que viva la clase obrera venezolana! ¡Que viva! ¡Que viva las trabajadoras de la patria! ¡Que viva los trabajadores de nuestra patria! Lo único que yo puedo decirles a ustedes, queridos hermanos trabajadores, trabajadoras, en este patio del metro, que me trae tantos recuerdos de quién he sido, de quién soy, y de lo que debo hacer de aquí al futuro. Desde este patio del metro, donde nuestros sueños de jóvenes de los años 90, fueron escalando en potencia, en verdad. Y cuando nos encontramos con el hacedor de sueños, con el líder redentor de nuestro pueblo, nuestro comandante Chávez, hicimos realidad los sueños de tantas generaciones. Desde aquí, desde este patio de sueños, yo les digo a ustedes, hermanos y hermanas, no les voy a fallar. Asumo la candidatura presidencial para el periodo 2019-2025, y juro frente a ustedes, hermanos trabajadores, que seré el candidato de la clase obrera venezolana. Y seguiré siendo el presidente de los humildes, de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de los que aman la patria, de verdad. De los que queremos futuro, de los que tenemos la esperanza recrecida, en el amor, en el amor de los que vemos a través del ojo del amor, del amor a la patria, del amor a los niños, a las niñas. Del amor a nuestro pueblo, del amor a nuestra historia. Tenemos una gran historia, pero somos más futuro que historia, y vamos a conquistar el futuro con Nicolás Maduro. Este hombre que está aquí, acepto la candidatura presidencial ante la clase obrera. La acepto, la acepto, si ustedes están de acuerdo, podemos darla por aprobada. Gracias compañeros, compañeras. Gracias a Isabel, gracias a Luis, a Lucía, Joana Lucía, al presidente del sindicato del metro. Y a todos ustedes, compañeros, trabajadores del transporte, de las telecomunicaciones, a los motorizados de todo el país, les envío mi abrazo de cariño y compromiso. A los taxistas de todo el país, mi abrazo de cariño y compromiso. Saludos a los autobuseros y operadores de transporte superficial, a los conductores de trenes, operadores de transporte ferroviario, de los trenes, metros, de Valencia, Caracas, Maracaibo. Saludo, saludo al presidente de FONTUR, nuevo presidente, a Mayor General Ascalá Cordones. Todo el apoyo para el nuevo presidente de FONTUR. Camarada. Saludo a mis compañeros de trabajo, que les di un abrazo ahorita. Me siento muy contento de verlos, de poder abrazarlos y de estar juntos ustedes. Desde aquí veo la fuerza que va adquiriendo el futuro de Venezuela. Me dijeron que hoy estaba esta asamblea para avanzar en la elaboración del Plan de la Patria 2019-2025. Y yo le dije a los organizadores, yo quiero estar en esa asamblea, porque yo vine hoy, fue a escucharlos a ustedes, a tomar nota de las propuestas, a tomar decisiones hacia el futuro. Vine a alimentarme de las propuestas. Que por la experiencia que ustedes tienen, con gran sabiduría están elaborando, porque la propuesta de un banco de los transportistas, solo se le puede ocurrir a los trabajadores, a las trabajadoras, con su sabiduría, su experiencia. La propuesta de una universidad, de los trabajadores de transporte, yo estoy de acuerdo y solo se le puede ocurrir a ustedes, hermanos y hermanas. La propuesta de asumir el carnet de la patria para hacer un censo y yo proteger a todos los transportistas del país a través del censo y el carnet de la patria, estoy de acuerdo y le incorporo al Plan de la Patria 2019-2025. De inmediato, las propuestas de fortalecer los consejos productivos de trabajadores, como elemento central para ganar la guerra económica, estoy de acuerdo y que se apruebe una ley constitucional de los consejos productivos de trabajadores en la constituyente, aprobado. Vamos allá. Yo vine hoy a escuchar, he tomado nota de todas las propuestas y estoy feliz que millones de venezolanos y venezolanas, estoy feliz que ustedes, los trabajadores de base, ustedes, los hombres y mujeres humildes, ustedes, ustedes, los profesionales venezolanos, sean los que están haciendo el Plan de la Patria 2019-2025, con el cual yo como presidente voy a gobernar junto al pueblo, obedeciendo al pueblo, aprendiendo del pueblo, con perseverancia, con perseverancia, con valentía, con mucha conciencia, con mucha conciencia, con mucha conciencia. Con la fuerza de la fuerza de la fe, de fe, sí, la fe, digo la fe. La fe en nosotros mismos, porque la oligarquía y el imperialismo quieren destruir la autoestima y la confianza que los venezolanos tenemos en nuestra patria y nosotros mismos. Y quieren decirle a los venezolanos que no se puede, que tenemos que convertirnos en una colonia nuevamente, que tenemos que arrodillarnos a las élites europeas, que tenemos que arrodillarnos a Rajoy en España, que tenemos que arrodillarnos a Donald Trump. Y yo digo, jamás, tengo fe en Venezuela, tengo fe en nuestra patria, tengo fe en el pueblo, tengo fe en la fuerza y redenta del pueblo bolivariano, tengo fe en el futuro, tengo fe que lo vamos a seguir logrando, tengo fe. Tengo fe en ustedes, tengo fe en ustedes, compañeros, tengo fe en ustedes, compañeras, tengo fe en la juventud venezolana, levanten la mano a los jóvenes trabajadores, que viva la juventud trabajadora, tengo fe. Tengo fe profunda desde mi corazón de cristiano, tengo fe en el creador, en nuestro Dios. Y soy un hombre de fe que todos los días ora, practico la oración diaria y le pido las bendiciones por la paz, el amor y la felicidad de todo el pueblo de Venezuela, sobre todo de los niños y de las niñas, que cuenten con su educación, con su deporte, con su familia, con su futuro. Los niños y de los niños y de las niñas, pido a Dios su bendición. Y pido a nuestro Jesús, el Cristo Redentor, el Cristo de los humildes, pido que bañe con su sangre benefactora a toda la patria venezolana. Y pido sus bendiciones al Cristo que está en las calles, al Cristo pueblo, al Cristo joven, al Cristo obrero, al Cristo en la calle, porque Cristo está con nosotros. Cristo no está en una cruz, no, Él dejó la cruz hace tiempo, hoy viene con nosotros en las calles, en nuestras luchas, en nuestros sueños. Soy un hombre de fe y tengo que decirle que cada día me nutro de la fe de ustedes y cada día tengo más fe en el futuro de Venezuela. Y quiero convocar a Venezuela a tener fe en sí mismo, a la unión de todos los que amamos la patria. Por eso quise venir hoy a escucharlo a ustedes, a escucharlo muy bien, a compartir mi alegría, mi esperanza y a decirle, nunca los voy a traicionar, nunca me voy a rendir, nunca, jamás entregaré mi patria. Estoy preparado para seguir siendo presidente de un pueblo valiente, de un pueblo rebelde, de un pueblo hermoso. Y para ir a renovar la esperanza con el plan de la patria que están haciendo y escribiendo ustedes magistralmente, plan de la patria 2019-2025. Gobernar obedeciendo al pueblo es algo maravilloso lo que está ocurriendo, compañeros, camaradas, hermanos trabajadores. Maravilloso que se hayan realizado miles de asambleas. Eso solo lo hacemos nosotros. Ustedes han visto a Ramos Alú consultando algo. Ya se lanzó a candidatos, Ramos Alú. Ay, Ramos Alú. No te vistas que no vas, compadre. No te van a dejar ser candidatos, Ramos Alú. Te lo digo desde aquí. Y hoy Henry Falcón también se lanza a candidatos. Tremendas joyitas Henry Falcón. Puro bate quebrado. Y hablando de bate quebrado, el bate quebradísimo Andrés Velázquez también se lanzó a candidatos. Y Claudio Fermín también se lanzó a candidatos. ¡Y Julio Borges se lanzó a candidatos! Y tenemos que garantizar que el plan de la patria que ya tenemos en construcción y la candidatura presidencial de este humilde hombre que ha asumido llevar el legado al comandante Chávez y que no se ha dejado intimidar por nadie. Esa candidatura presidencial y ese plan de la patria lo llevemos hasta el último rincón, hasta el último centro de trabajo, hasta la última fábrica, hasta la última ruta del último rincón de nuestra patria. Por eso yo les digo, compañeros de la Central Sindical de Trabajadores Socialistas, un aplauso al equipo del alto mando de la clase obrera venezolana. Compañero Will Rangel, presidente. Franklin Rondón. Francisco Torrealba. Constituyentes, todos presentes. Mujeres. Ahora, fíjense ustedes. Es una tarea, pues. Así como ustedes me dieron una tarea hoy, yo de este tema no había hablado. Hay un proceso de decisión de las fuerzas bolivarianas, revolucionarias, democráticas, patrióticas y chavistas. Y yo respeto los tiempos de todas las organizaciones políticas y sociales del país. Pero, sin lugar a dudas, la clase obrera va en la vanguardia. La clase obrera me obligó hoy a asumir esta responsabilidad que la hago con amor. Que la hago con sinceridad. Que la asumo como un juramento como el que le hice al comandante Chávez. Juro ante ustedes, hermanos obreros, hermanas obreras, de ser candidato a presidencial y llevarlos a la victoria de las elecciones presidenciales de este año. Lo juro. Yo les propongo, compañero presidente del metro, Vega González, compañeros ministros, ministras, ministros de la clase obrera, profesor y filósofo Néstor Ovalle, amando un aplauso al Negro Ovalle, maestro, ministro del trabajo. Compañero Jorge Rodríguez, Jorge Márquez, ministros presentes. Querida compañera y camarada Silvia Flores de Maduro, primera combatiente, constituyente. La bonita Silvia, ¿verdad? Silita la bonita. Gracias a quién? A papá. Ah, les puedo dar el secreto, cuando quieran, pero primero vamos a ganar las elecciones presidenciales y vamos a abarrar con los candidatos de la oligarquía y de la derecha maltrecha de la MUT. Tenemos que hacer una campaña pedagógica, amorosa, una campaña de conciencia, una campaña de mucha alegría, mucha alegría, de mucha música, que suena el tambor, que suena el huahuancó, salir, que suena la charrasca, el bongó, que se escuchen las voces y la alegría de un pueblo que celebra bailando, que es dueño de su futuro, que es dueño de su destino. Una campaña pedagógica que educa al pueblo, una campaña creadora de conciencia, una campaña movilizadora de mucho colorido, una campaña de mucha creación, en cada oficina, en cada centro de trabajo, en cada patio, en cada fábrica, en cada almacén, en cada ruta, en cada autobús, en cada taxi, en cada motorizado, en cada carrito por puesto. Ahí está la campaña, con la música, la foto, el emblema, la verdad, el volante, el manifiesto. ¿Cómo? Ustedes me entienden, ¿verdad? Y es la tarea que yo les doy, como en cada allí, con los yiceros, un aplauso a los yiceros de Venezuela. Y es la tarea que yo les doy, esta batalla le pertenece al pueblo, este no es un problema de un hombre, Nicolás Maduro, no. Este es un problema de la patria o la antipatria, del pueblo o la oligarquía, ¿quién puede más? El pueblo, la patria o la oligarquía, el imperialismo. Ahí está el dilema central, ahí están todas las cosas que necesitamos. Todas las cosas que necesitamos cambiar, escúchenme bien esto. Todas las cosas que necesitamos mejorar en el país, todas las cosas que necesitamos profundizar, todas las cosas que necesitamos superar, mejorar, solo lo podemos hacer si el pueblo está en el poder, si hay revolución, si somos independientes, si somos soberanos, si se gobierna desde el pueblo, con el pueblo y para el pueblo, puede venir un oligarca que ha hecho la guerra económica a presidir Venezuela y proteger a los trabajadores y al pueblo humilde. Lo hicieron en el pasado, al contrario, claro que vamos a mejorar y consolidar barrio adentro 100% y 800 salud, tenemos que hacerlo. Claro que vamos a mejorar y mejorar la gran misión vivienda Venezuela hasta llegar a 5 millones de viviendas. Claro que vamos a mejorar y ampliar la educación pública gratuita y de calidad para nuestros hijos, para nuestras hijas y para todo el pueblo. Claro que vamos a mejorar las inversiones en la economía, en las obras públicas. Claro que vamos a seguir avanzando y claro que vamos a seguir enfrentando hasta llegar a la victoria todos los mecanismos de guerra económica que todos los días agreden al pueblo. Si no fuera por la revolución, con la creación de los CLAP, que fuera de la vida del pueblo. Si no hubiéramos creado el carnet de la patria, el QR y los bonos que voy a empezar a aplicar desde hoy, desde ya, desde este mes de enero, que fuera de nuestro pueblo. Por ejemplo, si no fuera por la creación de empleo, que ha llevado el desempleo en Venezuela a un histórico del 6%, a pesar de la guerra económica, es casi pleno empleo que tenemos en el país. Si no fuera por la creación de empleo permanente, por la estabilidad en el empleo, por el aumento salarial permanente, por el aumento de los estatiques y por el carnet de la patria que fuera de nuestro pueblo. Si no fuera por los pensionados y pensionadas, que hemos llegado a 3.300.000, el 93% de las personas en Venezuela están pensionadas y vamos a seguir protegiéndolos a través del carnet de la patria, del bono de guerra, de los planes de salud. Y en este primer cuatrimestre, vamos a llegar al 100% de pensionados y pensionadas a nivel nacional, estado por estado. ¿Con qué? Con el carnet de la patria. Con el carnet de la patria no hay intermediarios, no hay gestores, no hay papeleo, no hay cuánto hay pa' eso. El carnet de la patria es vía directa del presidente Maduro a los pensionados, a las pensionadas, al pueblo que lo necesita. ¡Que viva el carnet de la patria! Claro que voy a consolidar en los próximos años, como presidente de la república, el sistema de carnet de la patria. Y por eso me parece maravilloso que en la discusión y el trabajo del plan de la patria, ustedes hayan propuesto que los transportistas del país se cree un programa especial de protección a través del carnet de la patria a todos los transportistas del país. sean motorizados, taxistas, giceros, autobuseros, ferrocarrileros, metreros, a todos los transportistas. ¿Cuántos transportistas somos? ¿Cuántos transportistas somos en el censo? Yo creo que son como 600 mil transportistas. Eso lo va a dar el censo. Bueno, hermanos transportistas, yo estoy listo. Y tengo los recursos para apoyar al gremio de transportistas a través del carnet de la patria de manera directa, directa, a todas las mujeres, a todos los hombres transportistas. Estoy de acuerdo con la propuesta. Aprobada la propuesta del carnet de la patria de los transportistas. Estoy de acuerdo. Por eso vine a escucharlos a ustedes hoy. Y yo necesito. Vamos por parte. Cada cosa hay que hacerla bien. Hay que seguir recuperando el ingreso del país. Y mientras vayamos activando la industria automotriz, compañero, usted, ministro Carlos Osorio, debería asumir la jefatura del motor transporte y ponerse al frente de la recuperación de todas las plantas automotrices del país. Aquí lo designo. Asúmalo. De una vez. Mire, junto a los transportistas. Siempre con el pueblo. Siempre con el pueblo. Y usted me dice... Usted me dice... Todas las necesidades. Yo he aprobado un conjunto de políticas hacia el sector automotriz, hacia el sector de partes y autopartes. Yo quiero que usted me chequee si esas políticas se están cumpliendo para motivar la producción, para facilitar la producción. Y estoy listo para hacer las flexibilizaciones que hay que hacer en el marco de las inversiones en dólares para que ese sector agarre la fuerza y el dinamismo y podamos decir, tenemos carros para los transportistas. Y retomar con fuerza el plan de taxis, el plan de Catanare. Retomarlo con fuerza. Pero me quiero comprometer con los pelos del burro en la mano, sin demagogia, sin mentira. Y cumplir, y cumplir, y cumplir con los motorizados, las fábricas de motos, la alianza con China, con Vietnam, con Turquía. Así que yo vengo a pedirle a ustedes algo. Pero esto me lo cumplen, hermano, por favor. No quiero demagogia. No, eso está listo. A veces uno pregunta algo. No, eso está listo, presidente. Está listo. ¿Dónde está listo? ¿Dónde está listo? Hay que hacer las cosas, ¿vale? Hay que hacerlas. Yo pido más. Así como ustedes me piden más, yo pido más de ustedes. Más esfuerzo, más trabajo, más disciplina, más organización, más, mucho más, compañeros. Pido más de ustedes, dirigentes sindicales, que tienen las responsabilidades. Pido más de ustedes. Entrega las 24 horas del día. Disciplina. Movilización. Y por eso tengo que pedirle. Yo les vengo a pedir a ustedes, compañeros, que vayamos a organizarnos todo a su tiempo. Ya voy para allá. Ya voy para allá. Tú sabes que me preocupa que ustedes no estén conectados con la tarea que yo estoy poniendo ahorita y estén pensando en otra cosa. Eso me preocupa. Porque ustedes saben que eso yo lo tengo garantizado, que no me lo tienen ni qué pedir. Está bien que lo pidan. Pero ahorita estamos en algo más grande. Porque las elecciones que se van a dar en el primer cuatrimestre nos estamos jugando la vida de nuestra familia, la vida y el futuro y la paz de la patria. No nos estamos jugando un contrato colectivo. Nos estamos jugando el futuro de la independencia, de la paz y la dignidad de Venezuela. Eso es lo que nos estamos jugando. Quiero hablar claro, pues, para que se me entienda. Por eso digo, ¿ustedes me entienden? ¿Ustedes me van a apoyar de verdad? Entonces quiero decirles lo siguiente, pues. ¿Cuántos millones de votos vamos a conquistar? ¿Cómo se dice? Son 10, estoy de acuerdo. Tenemos una deuda, ¿verdad?, con el comandante Chávez. Ha llegado la hora de pagar la deuda y la meta es sacar 10 millones de votos por el pecho. 10 millones de votos por el buche, pues, a su oligarquía. Juntos podemos hacerlo todo. Juntos podemos avanzar más. Juntos podemos más. Juntos, juntos podemos más. Más poder popular, más poder de la clase obrera. Avanzar en la consolidación de las misiones, grandes misiones del carnet de la patria. Por eso yo les pido y quizás es lo más importante que yo vengo a decir hoy. Después de hoy, 24 de enero del año 2018, haber aceptado oficial y públicamente ser candidato presidencial de la clase obrera venezolana y de las fuerzas patrióticas, revolucionarias, bolivarianas y chavistas de Venezuela. Hoy, 24 de enero, lo he aceptado porque la clase obrera me lo pidió y yo asumo y yo asumo el compromiso. Asumo mis deberes y mis responsabilidades frente a ustedes. Vamos con amor. Vamos, vamos con amor. Como siempre. con amor, con humildad. Por eso yo les quiero pedir esta batalla la puede ganar la clase obrera. ¿Cuántos millones de trabajadores y trabajadoras somos? ¿Cuántos son los oligarcas? ¿Son más la oligarquía que la clase obrera? ¿Puede más la oligarquía que la clase obrera? Pero nosotros tenemos que ponernos las pilas. Ponernos las pilas. Ah, búho, ponte las pilas, búho. Hay que ponerse las pilas. Está rojito, estaba en la playa, búho. Tenemos que ponernos las pilas. ¿Por qué yo digo eso? Porque yo les voy a pedir pero que se cumpla. Yo quiero que a partir de hoy 24 de enero de manera acelerada, disciplinada, nosotros conformemos los comandos de campaña bolivarianos, los comandos de campaña de los trabajadores y trabajadoras en todos los sectores del país, en todas las fábricas, en todas las rutas, en todos los almacenes, en todas las oficinas, en todos los centros de trabajo, comandos de campaña de la patria bolivariana. A lo largo y ancho, aquí en el metro de Caracas, comandos de campaña en cada ruta de Metrobús, comandos de campaña en cada línea del metro, comandos de campaña en los patios, en PDVSA, comandos de campaña en cada campo petrolero, en cada campo gasífero, en cada edificio. Los mototaxistas, comandos de campaña en cada ruta de mototaxi. ¿Para qué? A Chiquitín. Aplauso al Chiquitín, ¿vale? Cuidado, miren. ¿Para qué? Para hacer la campaña electoral pedagógica, motivadora, para hacer un sancocho, un sábado, vamos a hablar sobre el futuro, sobre el plan de la patria, vamos a hacer una rumbita, una rumba bolivariana, una rumba chavista, pues nosotros somos alegría y somos mayoría porque somos los hijos de Hugo Chávez Frías. Más nada. Aprobado. Cúmplase. El comando de campaña en cada mototaxi, en cada línea de taxista, es la clase obrera. Yo quiero tener un comando de campaña central de la clase obrera que tenga que tenga la dirección a través del carné de la patria de todos los trabajadores que se comprometen por escrito a votar por el candidato de la patria, Nicolás Maduro Moro. Ir a conquistar voto por voto, trabajador por trabajador, trabajadora por trabajadora, se dan cuenta que es una tarea bonita a motivar, a convencer al que está confundido, a convencer y atraer con amor al que no está de acuerdo, al que está en contra, a remotivar al que está de acuerdo pero está chantado, a movilizar, a hacer micromarchas internas con tambores, con pancartas, organizar movilizaciones permanentes, conciencia, motivación, movilización, alegría. y el día de las elecciones cuando el Consejo Nacional Electoral decida en el transcurso de estos días anuncie la fecha de las elecciones nosotros digamos la clase obrera está preparada para darle el triunfo al candidato bolivariano hijo de Chávez Nicolás Maduro Moro. Ustedes me van a ayudar, ustedes me van a apoyar, eso es fundamental, solo juntos y juntas podemos hacerlo, solo juntos podemos más, hoy, mañana y siempre yo no voy a esconder las dificultades que la guerra económica le he metido al pueblo, no, yo no soy el presidente que va a salir corriendo las dificultades, no, yo las enfrento así, le pongo el pecho a las dificultades, ven dificultad a mí para enfrentarte, para dominarte, para proteger al pueblo, son muchas cosas que todavía faltan por hacer, pero ¿quién las va a hacer? Ramos Alup, Ramos Alup va a fortalecer la educación pública de nuestros hijos, la va a privatizar, Ramos Alup va a fortalecer la salud pública de nuestra gente, Ramos Alup va a continuar la gran misión viviendo en Venezuela, Ramos Alup va a continuar el carnet de la patria, el sistema de protección, va a privatizar y eliminar todo porque él vendría a gobernar para los ricos, para los multimillonarios y para los grupos políticos de ellos, la macoya, yo no pertenezco yo no pertenezco a ninguna macoya, yo no pertenezco a ningún grupo de empresarios ni a ninguna mafia, yo soy un presidente independiente, un presidente que solo dependo de las órdenes del pueblo, soy un hombre independiente, independiente del imperialismo, independiente de la oligarquía, soy un presidente independiente, profundamente independentista, por eso vengo a decirle, compañero, asumamos con seriedad desde hoy ya, por ejemplo, al terminar este acto, dentro de unos minutos, ya deberíamos nosotros ver cómo va a ser el comando en la campaña nacional, los comandos de campaña por estado, por municipio, los comandos de campaña por sectores, petróleo, transporte, trabajadores públicos, construcción, etc., telecomunicaciones, vamos a buscar a la familia, vamos a unirlo, y el día de las elecciones, ese comando de campaña debe garantizar que 10 millones de trabajadores y trabajadoras de Venezuela salgan a darle la victoria al candidato Nicolás Maduro Moro, este humilde obrero que está aquí, este hijo de Chávez comprometido con el futuro que soy yo, juntos podemos más, solo juntos podemos, esa es mi convicción, miren, yo siento una gran emoción, y quiero decirlo aquí, yo nunca he aspirado a ningún cargo, mis compañeros de trabajo me conocen bien, conocen a Nicolás, conocen a Maduro, ellos saben, cuando llegábamos a las 5 de la mañana al patio de La Paz y nos saludábamos, y tomábamos el autobús y salíamos a manejar, a cubrir la ruta, o nos veíamos en el turnote, en la noche, de 6 a 12 de la noche, y trabajábamos y después nos íbamos juntos y nos repartíamos allí en el carro para darle la cola a este, a aquel, en las madrugadas, ellos me conocen, saben que no soy un ambicioso, saben que no soy un individualista, nuestro maestro comandante Chávez también, me conoció bastante bien y reforzó en mí los valores de la humildad, la sencillez, un revolucionario verdadero no puede estar aspirando a un cargo o a riqueza o a nada de eso, no, tiene que estar dispuesto a luchar, a luchar en la trinchera que le toque, yo he sido presidente de la república estos cinco años para cumplir el mandato del comandante Chávez su orden y ejercido la presidencia de manera unitaria, amplia, quiero agradecerle a todo el alto mando político y a todo el alto mando político militar de la revolución por todo el apoyo que me ha dado durante estos cinco años, somos hermanos y hermanas en la lucha, fue Chávez nuestro comandante amado, lo recuerdo ahorita un 5 de diciembre del año 2012 me llamó a La Habana y me dijo Nicolás si a mí me pasa algo ahora te toca a ti asumen asumen las riendas de la patria de la revolución siempre con el pueblo me dijo y viajó al futuro y me contó las batallas que nos iba a tocar dar y me dijo confío en ti Nicolás y luego reunió a todos los equipos políticos confío en ustedes y luego aquel 8 de diciembre a las 9 de la noche le dijo al pueblo si a mí me pasara algo yo les pido les pido de corazón como pidiera por mi vida que ustedes hagan a Nicolás Maduro Moro presidente de la República Bolivariana de Venezuela y eso fue lo que hizo el pueblo en aquella batalla genial del 14 de abril del año 2013 en aquella victoria heroica cuando íbamos con nuestro dolor con las lágrimas a votar y yo nunca nunca pretendí pero desde que el comandante Chávez me dejó nunca he vacilado en protegerlos a ustedes en cumplirles camaradas y hermanos hoy tengo 5 años de experiencia la oligarquía ha hecho de todo y no ha podido con este humilde obrero Nicolás Maduro no ha podido con nuestro pueblo y yo pongo mi experiencia al servicio del pueblo de Venezuela para construir el futuro que le toca dignamente a las grandes mayorías de nuestra patria pongo la experiencia acumulada y cuando hablo de la experiencia no hablo de la experiencia de un hombre solamente que la tengo de experiencia he obtenido capacidades que no tenía he aprendido de la escuela de Chávez cosas que jamás imaginé que iba a entender era en el trance de estos años por eso no hablo de un solo hombre lo que ustedes han hecho compañero lo que ustedes han hecho hombres y mujeres que me escuchan a través de la televisión que nos escuchan a través de la radio y de las redes sociales lo que ha hecho el pueblo de Venezuela estos cinco años verdaderamente es admirable es heroico la batalla que hemos dado y vamos victoriosos vamos de pie tiene razón Edinson Alvarado lo que hicimos el año pasado los guarimberos habían incendiado medio país violencia violencia quemaban gente viva en la calle por su color de piel por su condición social y que hicimos que hice convoqué el poder constituyente y ellos creyeron que amenazando al pueblo el pueblo no iba a salir a votar tremendo ejemplo de dignidad cuando ocho millones trescientos mil compatriotas salieron a decir presente presente siempre consecuente abajo el imperialismo dijo el pueblo queremos paz y logramos la paz y luego la asamblea constituyente adelantó las elecciones de gobernadores y salió el ablachento ¿quién es el ablachento? ¿cómo lo saben ustedes? salió el ablachento Nicolás Maduro lanza tus elecciones de gobernadores te vamos a ganar las 23 gobernaciones Maduro y después te sacamos de Miraflores te estoy esperando Ramos Alú dale pues dale que vas bien compadre dale que vas bien Ramos Alú ¿cómo es que le dice a Ramos Alú? ¿cómo? no se puede decir esto por aquí ah Dios dado ni de paloma le estamos robando le estamos robando media hora el programa con el mazo dando ahora fíjense ustedes tenemos que tener mucha presencia y conciencia de lo que nos estamos jugando la primera vez fui candidato presidencial cumpliendo la orden de nuestro comandante supremo y hoy voy a ser candidato para el periodo 2019-2025 cumpliendo la orden de la clase obrera cumpliendo la orden de las bases populares cumpliendo la orden de las mujeres de los jóvenes cumpliendo la orden del pueblo de Venezuela lo asumo plenamente confíen en mí yo tengo confianza en ustedes y con amor vamos a tener la más grande victoria que jamás se haya visto en Venezuela así lo sé vamos entonces compromiso de trabajo hay que trabajar para eso para levantar la esperanza la fe la conciencia el amor con el ejemplo con el carnet de la patria comando de campaña ponte las pilas Francisco Torrealba nombro jefe del comando de campaña de la clase obrera Francisco Torrealba para que articule todo el proceso organizativo tecnológico 24 horas Francisco junto al equipo nacional de la central de trabajadores ¿están de acuerdo? aprobado pues Francisco Torrealba ven acá sube para acá a este muchacho yo lo conocí cuando era operador de estaciones era un muchacho así como Amaro William Amaro que anda por ahí con su barrigota ya inscribimos a William Amaro en el parto humanizado le corresponde aquí mismo en patio lo conocí era un joven inquieto se estaba incorporando en las tareas sindicales un muchacho y luego asumió los compromisos y aquí ustedes lo ven pues al frente de la comisión de trabajadores de la constituyente y yo quiero Francisco que vayamos registrando incorporando y verificando cada voto cada voluntad uno por uno de cada centro de trabajo desde el día hoy hasta el día de la victoria presidencial con el carnet de la patria saquen el carnet de la patria vayan por la batalla vamos con la clase obrera tengo fe en ustedes creo profundamente en el futuro de Venezuela juntos podemos más que viva la clase obrera de Venezuela que viva la victoria electoral de este año digamos con fe con amor y con alegría Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre música alegría somos alegría somos mayoría muchas gracias camarada gracias dale para adelante pues saludo Nicolás Orlando Marcano para ti dale Orlando para ti mi amigo disparate pues un un dos tres de esta manera concluye esta asamblea nacional del sector trabajadores en la cual ha asistido al jefe de estado venezolano y en la cual ha aceptado oficialmente ante la clase trabajadora ser el candidato presidencial para los venideros comicios aseguró que no les va a fallar a la clase trabajadora y mucho menos al país y ratificó que será el presidente de los humildes también manifestó que nunca se va a rendir y que está preparado para seguir siendo el presidente de la república bolivariana de venezuela indicó que no va a entregar la patria y que seguirá gobernando junto al pueblo el jefe de estado en esta asamblea nacional ha escuchado y ha tomado nota de las propuestas del sector transporte a propósito de los aportes y las discusiones que ellos han tenido para realizar sus aportes a la construcción del plan de la patria 2019-2025 en este encuentro el jefe de estado venezolano ha ordenado al ministro del transporte carlos osorio que se implemente el pago del pasaje del transporte público a través del carnet de la patria por lo que le solicitó crear mesas de trabajo para lograr su implementación a tiempo temprano también designó al ministro de economía y finanzas al ministro osorio y al constituyente francisco torrealba para que lideren una comisión para la elaboración de un informe con propuestas para la creación del banco de los transportistas una de las propuestas que ha hecho una de las trabajadoras durante este encuentro el presidente de nicolás maduro ha dicho que independizar a venezuela en lo productivo es uno de los objetivos del segundo plan de la patria el jefe de estado ha propuesto hacer una campaña pedagógica de alegría de mucha conciencia que eduque al pueblo una campaña movilizadora ha dicho que esto es una batalla entre el pueblo de venezuela y la oligarquía incluso se preguntó si puede venir algún dirigente de la derecha que impulsa y promueve la guerra económica en venezuela a proteger al pueblo por lo que manifestó que seguirá buscando soluciones a las necesidades de la población venezolana para superarla también ha pedido al ministro carlos osorio colocarse al frente del motor transporte para la recuperación del sector automotriz y poder retomar el plan nacional de sustitución de autos viejos por vehículos nuevos él ha dicho que en venezuela se está jugando el futuro de la patria con las venideras elecciones presidenciales y por ello la importancia de lograr los 10 millones de votos con esta información nosotros regresamos el contacto con ustedes a los estudios adelante adelante